El proyecto político del candidato a la Alcaldía de Valledupar, Camilo Quirós, ha demostrado un evidente ascenso al punto de convertirse en una opción clara y favorita para ganar las elecciones del próximo 29 de octubre. Seguir luchando vale la pena, claro que vale la pena, esto tiene que cambiar. Hacía rato no teníamos un candidato con visión del mundo, de ciudad. Tiene visión de desarrollo, está preparado para gerenciar a Valledupar. Yo no voto, pero no sé por qué hacer. Ayer me dije a mí, mami, que me gusta con Camilo Quirós, pero tú te estás corriendo como un poco de fuerza.